El grupo de dispositivos fotovoltaicos y optoelectrónicos de la Universidad Jaume I de Castello ha desarrollado una célula solar basada en grafeno y perovskita que se fabrica a bajas temperaturas y que presenta una alta eficiencia. El trabajo de investigación llevado a cabo en el último año por el grupo de investigación en colaboración con investigadores de la Universidad de Oxford ha hecho posible la caracterización de un dispositivo fotovoltaico basado en una combinación de óxido de titanio y grafeno como colector de carga y perovskita como absorvedor de luz solar. Dentro de este tema nuevo que es la revolución de las células celulares de perovskita hemos realizado varias colaboraciones con grupos líderes mundiales como por ejemplo el grupo de parque en Corea y en este caso ahora hay una parte importante de la mejora del dispositivo que es incrementar la cualidad de los contactos, investiguen diferentes tipos de contactos y junto con el grupo de Henry Snyder en Oxford, que es un de los grupos líderes en el mundo es un de los descubridores de hecho de la perovskita pues hemos realizado estas investigaciones que demostren que el grafeno es un material idóneo en este caso así como en otros tipos de células no funcionaba tan bien pues hemos visto que mejora notablemente el rendimiento de la célula de perovskita. En este trabajo científico se han combinado los nuevos y prometedores materiales basados en estructura perovskita que absorben luz solar con gran eficacia con el grafeno, el material que más interés despierta en la actualidad por sus propiedades, versatilidad y bajo coste. El grafeno es el material del futuro, es un material muy resistente, es un conductor térmico muy importante incluso es un material mucho más fuerte que el acero y la perusquita es un material, un gran absorvedor de la luz, del espectro solar y la combinación de ambos ha dado lugar a la producción de una célula solar que por ahora es el récord en eficiencia ya que combinamos la alta absorción de los fotones de la luz con la alta conductividad que presenta el grafeno entonces la extracción de carga y la eficiencia de esa célula solar ha sido muy elevada. El dispositivo presenta un recuerdo de eficiencia de célula solar con grafeno de un 15,6% superando la eficiencia obtenida de la combinación de grafeno con silicio que es el material fotovoltaico por antonomasia. Es muy interesante para la fabricación a gran escala puesto que está constituido por varias capas procesadas a temperatura inferior a 150 grados y disminuye los costes de producción. Además ofrece una amplia gama de aplicaciones. Pero a banda estos materiales, debido a la suya versatilidad, pueden aplicarse en otros conceptos. Se pueden depositar, por ejemplo, sobre sustrates plásticos o sustrates textiles y que pueden, por ejemplo, andar carregando en una mochila, carregando el móvil o en un despatx o lo que sea. Y a banda también, controlando la suya composición, también pueden controlar el color. Esto también nos permite una capacidad de aplicaciones estéticas donde las células solas estaban limitadas. Esto permite utilizar distintas gama de color y al mateis temps poder captar energía. Este desarrollo constituye un nuevo hito para el espectacular avance de las células solares de Perovskita, en el cual el Grupo de la Universidad Pública de Castelló ha efectuado contribuciones pioneras. Los resultados de este trabajo se han publicado recientemente en Nanoletters, una revista de gran prestigio que lidera la difusión de novedades en todas las ramas de la teoría y de la práctica de la nanociencia y la nanotecnología. Gracias.